Se acercaron a las dinámicas del quehacer de la enfermería desde el vínculo con profesionales de vasta experiencia en el Hospital Sin Fueguero. Aquí conocieron sobre algunos de los procederes que asume este gremio, el cual distingue por los cuidados en la asistencia a los pacientes. Y visualizar que la enfermería no es solamente inyectar, no es solamente dar una tableta. La enfermería va de la promoción y la prevención de las enfermedades hasta la ciencia, hasta aquella especialización que antiguamente era un tabú porque solamente es para los médicos. Estudiantes de la secundaria básica Fran País García y de algunos preuniversitarios del municipio Cabecera se dieron cita en las puertas abiertas que convocó la Universidad de las Ciencias Médicas de conjunto con el hospital durante el desarrollo de la Convención Científica. La formación técnica es una formación muy interesante porque realmente ellos comienzan muy jóvenes insertados en una universidad. Y una vez graduados concluyen con un 12 grado y concluyen con la carrera de enfermeros técnicos con la posibilidad de luego superarse, hacer la licenciatura en enfermería, hacer especializaciones y todas las áreas que tiene de superación la carrera de enfermería. Entonces creemos que es muy interesante desde muy jóvenes atraerlos a la profesión y lograr lo mejor con ellos. A ver, yo nunca había pensado en la enfermería como una carrera así que yo quise adoptar, pero hoy por las actividades que he visto me ha gustado un poco más. Y ayudar a esas madres con partos prematuros y a aquellas que tienen sus partos normales a que los suicidios puedan seguir llevando una vida normal. De hecho hay muchas enfermeras que de una manera muy adecuada y hermosa nos enseñaron cómo se hacían varias operaciones acerca de eso. Y estuvieron interactuando con nosotros acerca de cada tema. De cierta manera le estamos dando salida a la formación vocacional. El hospital nos invita el departamento de enfermería a participar en esta convención en el día de hoy, donde hemos traído a los niños en noveno grado que están interesados por la carrera de enfermería. También están con nosotros los niños que están en los círculos de interés, con el hospital, con las áreas de salud, en este caso el área de salud de nosotros, el área 2, y otros padres que interactúan con nosotros en las escuelas, en la formación vocacional, en el tema de salud. Puertas abiertas a una especialidad necesaria para las ciencias médicas y el bienestar de las personas que requieren de la asistencia, así como los cuidados de estos profesionales. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.